Querido público, nuevamente estamos muy contentos de tener su presencia y como usted lo sabe, estamos haciendo un programa desde el Instituto de Cultura del Estado de Durango y su Centro Cultural Multimedia. Y en esta ocasión, pues nuevamente estamos con una figura importante aquí en Durango quien nos va a platicar de su trayecto en el arte, que este es uno de los primeros nombres de este programa, Mi Trayecto en el Arte, y el otro, como usted lo sabe, es Honor a quien Honor merece. Y hoy hacemos honor a quien lo merece. En este caso, es el maestro Candelario Vázquez Moreno, quien es egresado también de la Escuela de Pintura, Escultura y Artesanías y en la actualidad docente, y vamos a platicar mucho sobre él. Querido maestro, pues aquí otra vez entrevistándote, con el placer de saber qué estás haciendo en la actualidad, maestro, pero vámonos a los orígenes antes. ¿Cómo llegaste a la Escuela de Pintura, maestro? Muy bien, muchas gracias, maestro Toño Burciaga, te agradezco la invitación. Y para compartir esta mañana, desde mi llegada a la escuela, que fue allá por el año 1967, recién egresado de la escuela primaria, la Escuela Miguel Hidalgo, número 20, entonces yo egreso y hago algunos trabajos por ahí de mosaico, pero en ese inter, mis compañeros se inscriben a la universidad, a la Escuela Comercial Práctica. Yo no alcanzo en la Comercial Práctica, pero mi madre, que era muy observadora, se fijó que yo estaba siempre dibujando, entonces ella me inscribe en la Escuela de Pintura, Escultura y Artesanías, y al llegar a la escuela, pues para mí una gran sorpresa, el descubrir en medio del bosque, pues una serie de talleres en el cual cada quien estaba dedicado a su talleres, cerámica, textiles, vidrio, decoración, estampado, vitrales, y para mí fue una gran sorpresa. Claro. Y yo había descubierto ya el mundo de las artes a través de una imagen de mi libro de la escuela primaria, que conservo todavía, por cierto. Qué bien. Y que gracias a ello me siento muy afortunado por haber descubierto mi vocación, y entonces ya me recibe el maestro, me da la bienvenida, da la instrucción para que me muestren los talleres, me quedo obviamente en cerámica, y por muchos años, más de 20 años, haciendo cerámica, y posteriormente, pues, vio que había mucha colaboración, y entonces me comisiona para llevar el control de la producción de todos los talleres de mis compañeros, para luego enviarlos al kiosco, y participar en algunas exposiciones. Termino los cinco años de nivel técnico, y hacemos unas prácticas de pintura mural en el edificio central, muy interesante, me gustó mucho. Después hay la oportunidad de ir al taller Siqueiros para continuar con la pintura mural. Pero antes de eso, pues, yo debo decir que ingresé a la escuela solamente con la escuela Estudios Primarios. Sí, maestro. Tuve que asistir a la escuela también, de grandes recuerdos, a la escuela secundaria nocturna Lázaro Cárdenas, después a la escuela preparatoria nocturna, como, primero, como maestro, y después como alumno, y porque había terminado dibujo, el maestro Rutilio Martínez me dio la gran oportunidad, cosa que a mí me da mucho gusto, porque en ese momento descubro mi segunda vocación, que es la docencia. Oye, maestro, fíjate, me voy a permitir irnos un poquito hacia atrás. Cuando dices el maestro, hablas del maestro Francisco Montoya de la Cruz, creador de la escuela de pintura, y formador de tantas generaciones. Cuando nos narras lo de tu incursión en la cerámica y lo encargado del área, quiero destacar esta parte que dijiste, es cuando la escuela surtía todo al kiosco que está en la plaza de armas de nuestra ciudad, y desde entonces, en ese espacio, en el kiosco, hay obra realizada en la escuela de pintura, para que usted lo sepa, que puede ir a adquirir ahí alguna pieza. Así es. Volviendo a ti, querido maestro, y diciéndote esta parte de las situaciones que te llevaron al aprendizaje, te metiste a la Lázaro Cárdenas a secundaria, y luego a la prepa nocturna, porque trabajabas en la escuela, ya un productor de artes, ¿no? Pero hay algo muy padre que ocurre, maestro, y que tuve la oportunidad de compartir contigo, la licenciatura en artes visuales. Así es. ¿Cómo es que se logró esta parte en Candelario Vázquez? Pues, para mí era un gran reto, un anhelo muy interesante, porque antes de esto, yo pensé en algún momento continuar estudios de arte en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, de la UNAM. No fue así, no fue posible, pero sí tuvimos maestros en intercambio académico, unos grandes maestros que seguimos en contacto con ellos a través de la pintura, la seccionaria, el dibujo, en fin, diferentes materiales, pero luego se vio la necesidad de organizar el curso nivelatorio de licenciatura, porque ya se estaba trabajando en la implementación de la licenciatura en artes visuales. Esto me tocó a mí como director, porque iniciar, entonces tuvimos que hacer los estudios con los maestros, grandes maestros, de la Universidad de Guadalajara, y ampliar y fortalecer a la planta docente, porque ahí nos dimos cuenta que hay muchos conocimientos que habría que actualizar. Y nosotros seguíamos lo de la Escuela Mexicana, pero ahora había que integrar nuevos conceptos metodológicos, pero finalmente que han dado, pues fueron el inicio para las más de 30 generaciones que han egresado, fíjate qué rápido pasa el tiempo, de licenciatura en artes visuales, y la revisión varias veces de los programas de estudio. Perfecto, maestro. Oye, maestro, en tu obra y como riqueza a tu persona, ¿qué te dio la maestría en didáctica de las artes? La maestría en didáctica de las artes me amplía los conocimientos y me fortalece en la parte conceptual que posteriormente yo comparto con los alumnos y entonces una pintura deja de ser solamente una imagen, sino que lleva todo un mensaje, pero no solamente eso, sino el crecimiento personal del autor. Claro. Ya no se pinta mecánicamente, ellos están produciendo en base a todo un contexto, en base a todo un mensaje. Perfecto. Maestro, estás citando palabras claves que me das para continuar en esta línea. En ese aspecto conceptual y en ese aspecto vivencial, toda tu obra tiene un parecido en sí, tienes un estilo, porque tus colores, tus azules, tus amarillos, tus verdes, que los vemos mucho en tu obra, ¿qué deja cada trabajo que realizas hacia adentro del maestro Candelario? Pues es una búsqueda constante, ¿verdad? A través de la lectura, a través de imágenes, del medio, del ambiente, se van generando situaciones que me permiten recrear o hacer propuestas. Por ejemplo, de Durango, tengo varias imágenes que no obedecen a una fotografía, sino recrear un Durango, porque es una forma de presentar al espectador ver a Durango de otra manera. Claro. Y entonces, cada espectador, de acuerdo con su contexto, con su formación intelectual, hará su propia versión de cada obra. Sí, ahí está esto de que lo que cada obra le deja a cada persona es muy diferente, incluso es diferente a lo que el artista quiso plasmar. ¿Verdad? Porque es otra visión. Maestro, ¿en qué lugares que a ti te hayan solicitado obra está ya tu trabajo? Porque sé que hay a nivel nacional y también a nivel internacional. ¿Dónde anda la obra del maestro Cande? Pues enviamos algunas piezas a Argentina con el maestro Santos Vega en paz descanse, obra en Alemania, en Suiza, en Estados Unidos, Los Ángeles, Chicago. Sí, maestro. Y pues próximamente tendremos una participación en Centroamérica. Ajá. Entonces esto nos permite descubrir ahora con los medios de comunicación pues la facilidad de poder compartir nuestra obra en diferentes escenarios haciendo uso precisamente de la tecnología pero que además nos permite conocer qué es lo que se está produciendo en otros países pero también qué está moviendo a otros autores en sus contextos para producir en este siglo XXI. Muy bien, maestro. Oye, una de las cosas que me consta que insistes mucho en ella es en que los muchachos tengan el contacto con su yo creativo porque generas mucho estos eventos que tienen que ver con el desarrollo creativo. ¿Qué resultados sientes que te ha dejado esto en los grupos, maestro? Sí, gracias, Toño. Esto es muy interesante porque a veces me encuentro alumnos que no saben cómo pintar. Si como debe ser o como ellos pueden y yo les digo pues como usted puede porque como debe de ser como le dice un texto un libro pues es una imagen de hace 500 años elaborada en otro contexto en otro tiempo y aquí estamos ahora en el siglo XXI en Durango con una luminosidad con nuestro propio contexto y es más cercano a mí. Claro. Sí, entonces la obra que produce se convierte en una en una continuidad del autor es la presencia del autor a través de su obra y esto le da autenticidad a la obra. Claro. su influencia vivencial de sus entornos de su familia y de su propia vida le van a dar la riqueza para los temas y la parte esta del desarrollo creativo como tú insistes en ella pero insistes por la razón de que se abran más a crear no solamente a reproducir sino a crear. Exacto. Sí, cuando empezamos a trabajar la creatividad precisamente cada quien va descubriendo que es dueño de una cantidad enorme de imágenes como de vivencias a través de la imagen y el recuerdo de su primer juguete de recuerdos del kinder del entorno de la primaria la secundaria la prepa con la familia con amigos los viajes los sueños en fin todo esto Fíjate esta parte que dijiste los sueños la parte onírica del ser humano esto de los sueños esto de de dónde salen todas las imágenes de nuestros sueños pues muchas veces de los deseos de las ilusiones incluso de los miedos todo esto se puede transformar maravillosamente en arte Maestro me gustaría que nos platicaras sobre las asociaciones a las que ya perteneces y lo que has hecho en estos murales que se han hecho colectivos sí bueno últimamente he estado participando gracias al contacto con Israel Torres el coordinador del laboratorio Siete vidas a quien le envío un saludo claro que sí de participar de participar en la exposición del Tzompantli en el taller La Nahuala en la Ciudad de México que el año pasado se presentó aquí el pendón sí sí y también por más de cuatro años hemos venido celebrando el Día Mundial de la Creatividad y por tercer año hemos celebrado en coordinación con la Asociación de Artistas Plásticos de México que es una asociación afiliada a la Asociación Internacional de Artistas Plásticos que es una ONG afiliada a la UNESCO de cual soy miembro y que me permite compartir los eventos que organizamos en la revista que se publica por la asociación en México entonces de alguna manera estamos informando qué estamos haciendo en Durango pero también que los muchachos los alumnos puedan compartir su obra igualmente acabamos de participar con la colaboración de la doctora Leti Ontiveros a quien le envío un cordial saludo también porque trabajamos en conjunto y en coordinación una ponencia que tiene que ver con la educación la educación participación en el 13º Congreso Internacional Educativo Multidisciplinario en Mazatlán los días 22 y 23 y la ponencia fue el desarrollo creativo más allá de lo artístico como una herramienta educativa en valores fíjate nada más entonces estamos abriendo todas las posibilidades a los alumnos para que no solamente se preocupen por producir una obra sino también que les quede algo a ellos en lo personal Claro y esta última palabra que dijiste valores nuestra sociedad tiene tantas influencias que muchas veces pues no son tan sanas para los jóvenes y trabajar en valores a través del arte es una de las cosas más importantes que insistimos mucho en este programa trabajar dentro de la familia lo que es el arte nos lleva a tener una escala de valores humanos que parten del respeto que parten de la solidaridad que parten del trabajo en equipo entonces trabajar en el arte querido público es trabajar el interior del ser humano para que el ser humano pues sea mucho mejor para sí y para los demás así es y como otra de las últimas actividades que hemos tenido fue la participación de la vida en una gota de agua participando con jóvenes alumnos del colegio de bachilleros plantel cero lomas quien con el apoyo de la maestra Claudia Camero a quien le envío un cordial saludo por todo su apoyo participaron 10 alumnos y enviamos dibujos de ellos al país griego a Grecia sí maestro donde se llevó este encuentro del uso del agua tan de moda de tal manera pues que con esto nos vamos a dar cuenta que no solamente estamos pintando o reproduciendo información sino que estamos trabajando con los alumnos para que ellos mismos vayan generando su información su propia experiencia y promover lo que sería su propio crecimiento personal Toño perfecto maestro oye maestro por último me gustaría que recordaras y que nos regalaras el comentario en que artistas universales te sientes influenciado o identificado ya sea en su temática o en su técnica muchas gracias Toño fíjate que mi trabajo tiene mucho de lo que es la escuela mexicana así y desde luego sin olvidar sino sin dejar pasar pues lo que es la academia y todo esto ¿verdad? lo clásico pero para mí es la escuela mexicana es el entorno es lo que vivo es lo que admiro es mi país claro que sí y fíjate que en muchos de tus cuadros porque conozco tu obra desde hace muchísimos años recuerdo que reconocemos figurillas prehispánicas de terracota ¿verdad? tu paleta de colores es muy tuya maestro ¿cómo llegaste a esas tierras a esos verdes y a esos azules? porque es tu paleta limitada si es es jugando con los colores dándome gusto que es otra de las recomendaciones para los alumnos ¿no? que un color no combina con otro bueno llegará un momento en que tú tienes que tomar la decisión o pintas para ti ajá y te das gusto con tus colores porque cada quien de acuerdo a su genética lleva un gusto personal así es y ahí va seleccionando y ya en ese camino pues este se va ampliando el horizonte se va adquiriendo mayor confianza y se adquiere la identidad que es lo que le llaman estilo eso maestro por último de tu familia quienes están produciendo arte porque ya eres un abuelo afortunado que hace un rato me narrabas algo de una de tus nietas ¿cómo se han involucrado? ¿quiénes se han involucrado? si bueno este mi hija Laurita quien le envío un afectuoso saludo por este medio claro un saludo muy cariñoso terminó la licenciatura en artes visuales que es maestra del grupo dominical ajá infantil también y este mis nietas ajá mis nietas este que les gusta mucho dibujar y pintar y ya saben dónde están los materiales y llegan y lo toman o me piden algún color y a mí me da mucho gusto claro ver ese gusto por utilizar los materiales también les envío un cordial saludo claro que sí maestro pues mira ya hablamos de tu trayectoria hablamos de tu formación de tus inicios de tu familia de la satisfacción de ser docente de tu preparación en las artes y de lo que estás difundiendo en la actualidad maestro algún proyecto que nos quieras comentar para para cerrar la entrevista sí este todo esto que estamos trabajando haremos seguramente una subasta ajá con alumnos muy bien donde se vea el proceso que van llevando desde su formación y de esta manera bueno también promover ante el público en general pues lo que será el coleccionismo claro necesitan los jóvenes también el apoyo del aliciente de ver que su obra va caminando tiene aceptación y luego ir observando cómo va su crecimiento como productores de artes visuales perfecto porque sí se vive del arte así es mucha gente cree que no y cuando alguien dice quiero ser artista dicen pero pues qué te va a pasar siendo artista pero se vive del arte querido público se vive bien y sobre todo con muchísimas satisfacción interior de ser esa gente que produce en nuestro caso imágenes imágenes estéticas imágenes creativas imágenes del interior por eso perdón estamos trabajando en la formación de profesionales del arte sí sí profesionales del arte que están comprometidos con su tiempo sí y con su entorno así es maestro pues mucha vida mucho éxito y muchos proyectos más muchas gracias igualmente para ti gracias querido público pues usted ve que el maestro Candelario Vázquez Moreno es uno de los íconos en Durango una de las personas con mayor trayectoria y sobre todo con ese amor por la docencia y por seguir creando hasta pronto no deje de vernos pronto estaremos con otro invitado especial muchas gracias